Aquí viene Alejandra Lua, último minuto, Rebeta Bernal se da la vuelta, Rebeca, Rebeca, el manotazo y hay tiro de esquina, hay tiro de esquina para la Rayadas. Rayadas que está buscando desesperadamente ese gol, que les haga enfrentar con un poquito de tranquilidad la vuelta. ¡Qué bien la joyita, qué bien la joyita! ¡Desde ahí le pega! ¡El rechace! ¡Contrarremate! ¡En dos piernos de Estefany Barreras! ¡Otra vez Marquera Muffer! Y el foraje que hace, decidemos si VICE al no poder mandarla al fondo de la red, el contrarremate de ahí Estefany Barreras, que es un desesperico de manera peligrosa, y luego llega de Sire, lo de la joyita es fantástico. Hay barreras que suelta el balón, y deciré que se enoja porque no puede hacer buen contacto, pero estas son a las que se tiene que animar a la Rayadas.